Hola amigos, ya estamos ahora sí en el Dakar, confirmados. Ya tendremos cuatro etapas en el Perú. Una vamos a ir a Ica, otra a Arequipa, vamos a ir a Puno. O sea que va a estar bueno. Les recomiendo que vayan a verlo, si es que pueden. Es impresionante verlo, vale la pena ver los camiones, es lo que más me impresiona a mí. Vean las motos también, de paso nos hacen un poquito de barra. Y nada, contento de participar en mi séptimo, este va a ser mi séptimo Dakar. Y nada, cuando vayan a ver el Dakar, sean responsables de ponerse al costado de la ruta. Recojan todo lo que lleven, para que esto continúe y seamos sede del Dakar muchos años más. Porque vale la pena realmente cuidar esto que nos ha tocado. Así es que nada, nos seguimos viendo y para adelante a entrenar. Gracias, chau, chau.